Vaya un abrazo muy cordial para todos esos espíritus inquietos que gustan de nuestra serie Navegantes del Cosmos. Como verán ustedes amigos ya estamos dando los toques finales a nuestro nuevo set para la segunda temporada de su serie Navegantes del Cosmos así es luego de este breve receso vamos a compartir con ustedes a las 21 horas de lunes a viernes el día lunes recuerden nuestro entorno cósmico donde abordamos todo aquello que nunca nos contaron nuestros profesores el día martes luces en el cielo en donde registramos los avistamientos en ecuador y en todo el mundo el día miércoles cuéntame tu historia aquellas experiencias que usted a veces las ha contado y no ha tenido la correcta participación de sus interlocutores el día jueves los grandes enigmas de nuestra humanidad le presentaremos a usted un trabajo de investigación sobre todo aquello que son enigmas pendientes y el día viernes tenemos una cita con nuestra conciencia espacios de reflexión en los que usted podrá analizar junto a nosotros cómo está marchando este planeta y sus habitantes recuerde entonces tiene una cita con nosotros todos los días de la semana de lunes a viernes a las 21 horas su serie Navegantes del Cosmos puede interactuar con nosotros les esperamos su serie Navegantes del Cosmos puede interactuar con nosotros los grandes enigmas su serie Navegantes del Cosmos puede interactuar con nosotros los grandes enigmas su serie Navegantes del Cosmos puede interactuar con nosotros su serie Navegantes del Cosmos puede interactuar con nosotros ¡Gracias!